Bienvenida al siguiente tutorial de automaquillaje. El maquillaje de hoy está inspirado en los colores que son tendencia de moda de este verano. Leyendo la revista online Trendy South, que habla sobre las últimas tendencias en moda, vi un artículo que mostraba una foto de un maquillaje que enseguida quise probar. Me llamaron mucho la atención los colores y el contraste que formaban entre ellos. Este es el maquillaje que te muestro a continuación junto con la foto del artículo. ¿Nos maquillamos? Previamente he aplicado una base fluida de maquillaje en todo el rostro, corrector anti ojeras y he maquillado las cejas. Ahora, en primer lugar, como en cualquier maquillaje, aplico una prebase en todo el párpado antes de aplicar la sombra. Esto hará que la sombra quede más uniforme y dure más tiempo. En este caso he elegido un color azul turquesa. Es una sombra que tiene bastante pigmentación y la voy a aplicar con un pincel ancho de pelo natural. Te aconsejo que la apliques en pequeños toques, como ves en el vídeo, para que no caiga ni ensucie la parte inferior del ojo. De esta forma te resultará mucho más sencillo. Maquilla un poquito más alto del párpado móvil, alcanzando el hueso del párpado fijo. Ahora debes utilizar un pincel en punta para difuminar donde acaba la sombra azul para que no queden cortes. Difumina hacia la ceja, estirando la sombra hacia el exterior. Así le darás al ojo una forma más favorecedora. Con una brocha en forma de abanico puedes limpiar el exceso de sombra que caiga en la parte inferior del ojo. Como ves, el color debe quedar aplicado lo más uniforme posible. Utiliza una sombra de color lila para maquillar la parte inferior del ojo. Aplícala con un pincel pequeño de pelo natural. Como ves, debes hacerlo también a pequeños toques para que caiga la menos sombra posible. Llega con la sombra lila hasta el lagrimal. Después, con un pincel más pequeño y suave que el anterior, difumina la parte lila que acabas de maquillar. Debes integrar el color lila con el azul para que no quede corte y difuminar toda la parte inferior para que dé un toque ahumado, sin trazos. Una vez difuminado, con una sombra blanca nacarada, con brillo, y un pincel pequeño y preciso, parecido al anterior, maquilla la parte inferior de la ceja. Este toque aportará mucha luminosidad al maquillaje y terminaremos de difuminar la sombra azul. Con un pincel alargado y más grande, integramos todos los colores. Con un lápiz negro, perfilaremos la parte superior del ojo en el párpado móvil, bordeando las pestañas. Debe ser un perfilado fino para dar un poquito de definición al ojo, engrosándola ligeramente en la parte exterior. Ahora, con un lápiz blanco o color carne, maquilla la parte inferior del ojo. Este efecto dará limpieza al maquillaje y aportará aún más luz a la mirada. Este toque es ideal para este tipo de maquillajes. Con una máscara de pestañas negra, yo he elegido una que aporta volumen, maquilla las pestañas superiores e inferiores. Con un colorete anaranjado y una brocha de colorete biselada, maquilla la parte superior del pómulo. Para maquillar los labios, primero perfílalos con un lápiz de un tono lo más parecido a la barra de labios que vayas a aplicar después. Este gesto le dará mucha definición al labio y el color que apliquemos después quedará más perfecto. He elegido una barra de labios rosa chicle que es tendencia en el colorido de este verano. Este es el resultado final del maquillaje. Es un maquillaje atrevido, de colores vivos y es ideal para las noches del próximo verano. Nos vemos en el siguiente tutorial. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. Te espero en MG de Makeup.